Hola, bienvenidos un día más A A E D M R de Chío Tu negocio de confianza Vamos a comer un poquito de patatas Así que este va a ser un poco de A E S D M R Comiendo que me encantan Y aún pues no había hecho ninguno O no, lo había subido por aquí Así que dispersemos De la parrita Esta es la comida Un poco de comida con croma nunca viene mal Son patatas al microondas con cebollita y salsa ranchera Sano para la vida, sano para ti, sano para el alma Es que he comido a la una de la tarde Y luego a las ocho me voy a dormir Así que me pongo poco para comer O sea, hoy habré hecho casi seis comidas A ver, poco a poco Así el metabolismo va más rápido Bueno, esto no es la cena Esto es como la merienda No, no estoy en volumen Es porque me apetecía patatas Y ya está Si ya tengo volumen de sobra Pero sí Así es que la gente de volumen Tiene que comer muchos carbohidratos Esto ha sido capricho Pero bueno, como luego me voy al gin No pasa nada Es verdad Gracias, tío poderosa Por ganarte esta comida Muchas gracias Por traer dinero a casa Y poder comprar patatas y cebolla Sigue así Y llega lejos Para que no cocine un chef A mencio Yo no rezo a nadie Que no sea yo Me encanta este sonido, tío El de la comida Esroid Subtítulos ¡Suscríbete! 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 A mí, yo... Los típicos vídeos de gente comiendo Ya está, yo soy feliz, yo los hago Eso sí que me los grabe y los edite otra persona ¡Suscríbete! 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 Hola, ¿qué tal? Te tengo una pregunta ¿A ti te gusta la semi-recomiendo? A mí me encanta De no sé qué De no sé qué Gracias, sé que hay mucha gente que no le hace gracia Es como Están los que no lo soportan Están los que le encantan A mí me encanta Y te juro que hacer ese me recomiendo Y comer Bueno, es una explosión de fantasía ¿Sabes? Pero claro, es como Realmente tiene su técnica Y mucha grabación Y hacer los cortes Porque al final tú te tiras tus 20 o 30 minutos comiendo Las buenas decisiones Las buenas tomas con la comida Es más elaborada Que la gente piensa Me encanta que el odio De ese me hace que se lo hacen comiendo Claro, sí Eso sí Ya A ver Hacer solo odio se me recomiendo Al final Efectivamente Además Muchas veces se come mucha mierda ¿Sabes? Para que cruje Ya Luego está la de las verduras Y me gusta La miel Suena súper bien La zanahoria La manzana Eso está guay El de las cosas raras De móviles Que parecen móviles Y luego es chocolate Y eso os mola un montón Y el chocolate suena muy bien A mí también me gusta Bueno, lo he escuchado Y eso te va a dar no se me ve nada si no como muchas gracias por la raíz de dos personitas ¿Quién tal comas? ¿Haku te gustan mis orejas? mira, mira, mira y encima hacen ruido chau, chica inteligente orejas asemarreadoras eso sería la leche me pagas por ir a tu restaurante te hago promoción y te hago el vídeo de Asa y me recomiendo yo lo pensé en su día con Domino's Pizza que he trabajado para ellos y han hecho colaboraciones con chicos y tal y yo lo pensaba y me lo aceptaron pero no tenía el material para poder hacer ese tipo de grabaciones ahí yo estuve mucho tiempo trabajando de encargada tenía los contactos para poder hacerlo además era buena vendedora entonces pues una buena trabajadora tenía contactos con gente de promoción y encargados del marketing de los influencers pues tenía pensado que sean mis orejas luego están estas que creo que me pegan bastante mira que monada estas son buenísimas es de reina de los animales total no no, no son del Sein dos euros y otros dos euros bueno creo que esas valen menos incluso gracias esto es del Sein y esos del Sein ay que es monísima la alfombra es que el suelo se hace viejo que se sigue viendo el suelo que se sigue viendo pero bueno no se ve tanto creo que creo que mi micrófono va a morir dentro de poco muere te lo digo eh dentro de poco muere y estos pendientes también son de Sein todo vieja esto una pasta una pasta cogí y dejé a tomar por culo me gasté 200 pavos y pico que no pasa nada al final es lo que gana con el pan limpo gracias gracias por pagarme las cosas de Sein thank you pues bien tía yo soy sincera este mes pasado gane más de 200 pavos y solo hago erotismo no hago desnudos ni nada yo me lo he planteado hacer una categoría de 10 pavos de desnudo hay creadores de contenido de cosplay y tal que tienen esos precios de 100 pavos a ver bastante más conocidas que yo pero yo soy así o sea mi cuerpo vale oro o sea si quieres verme desnuda baja además serían desnudos artísticos entonces me da un poco igual pero no quiero hacer daño a nadie ¿sabes? y si hay gente de mi entorno que le puede molestar o doler así que por ahora no lo voy a hacer a mi personalmente me da igual yo hago duples en la playa ¿sabes? ¿sabes lo que te digo? me da un poco igual a ver esta idea como tal de oye una categoría de 100 pavos solo desnudos artísticos como tal ¿no? y en sí me dijo que desnudo como tal le dolería ¿sabes? entonces si desnudo como tal le dolería o lo personalizado le dolería bueno le duele por eso voy a quitarlo la de 250 de videos personalizados pero eso está en rebajas porque poco la voy a quitar y aquí quiere que aproveche porque la voy a quitar en nada que si le duele a la persona pues no lo voy a hacer haré contenido para todo el mundo global y ya está y de 250 hasta 200 pavos un ronio por favor hola genesis con cuáles me quedo es que estas tía me quedan muy bien ¿a que sí? estas me quedan muy guay tengo que hacer una puta carta de estril para cambiar orejas y tener varias molaría un montón igual que las pelucas ahora tío te tienes que poner una peluca y me la pongo es que estas tan ancho holográficas y además queda más sentido que alguien que sepa ronronear tengo orejas ¿no? tiene más sentido me compré unas de elfa con que flipas en colores baratísimas y que eran monísimas pero aún no aún no en el falde sí que sale porque allí prometí que iba a hacer una foto de todas las cosas que me llegaron ahí sí que tenéis ahí sí que tenéis la foto de las orejas y tal pero aquí por ahora no hasta que no hago un cosplay de elfa o una o roleplay de elfa o algo así no las voy a sacar sorry igual tía yo ahí tengo varios niveles está el nivel de vídeo que son vídeos de roleplay así un poco picante pero ya está sin más y después erótica y estaba pensando en hacer audios también y luego están las fotos que son las fotos son a 15 la categoría de vídeos es a 50 pavos y luego está la de 250 vídeos personalizados si a tentaciones os robo el dinero así soy qué malvada lo siento soy muy cara me valoro mucho muchas gracias por tu bra en Andorra que tal cómo estás muchas gracias ha sido por el ronroneo como en plan va ha ronroneado se lo merece gracias por el follow gracias por el pride y no sé gracias este va a decir esta chica iba a estudiar y no estudia tienes toda la razón del mundo luego me voy al gym porque mañana me levanto a las 4 de la mañana chicos entonces me quiero acostar sobre las 8 pero no me voy a conseguir acostar sobre las 8 porque no tengo un sueño entonces digo mira antes de las 8 o a las 7 y media me voy al gym entreno me ducho y luego voy a ir a la cama de una seguro que si me mato ahí a reventar yo creo que caigo rendida en mi táctica en mi táctica muchas gracias adoré tienes un bicho y mosh cuéntanos un poco de ti por cierto os recuerdo que vuelven otra vez los ASMR personalizados para subs que se sortean a final de mes pero son presenciales o sea que tenéis que estar aparte os recuerdo que este mes es un mes especial porque a final de mes celebramos el aniversario 3 añitos en tweets he vivido muchas etapas en tweets muchas muchísimas y no sé me apetece hablarlo con vosotros agradeceros todo el apoyo y todo el cariño que me dais que soy lo más bonito que tengo la verdad para mí sois my family y y vienen muchos cambios esto esto solo es el principio esto solo es el principio muchas gracias agradezco mucho esas cosas que me dicen y muchas gracias porque casi no tengo tiempo o sea se nota y se ve casi no tengo tiempo vital para hacer nada os entra el trabajo el estudio no tengo tiempo entonces todo el apoyo que me dais aún sabiendo que no lo estoy haciendo bien que no estoy dando unos stream de super calidad porque voy así en general agradezco todo el apoyo y todo el cariño porque bueno a ver lo diré siempre yo quiero ser rica quiero tener una economía alta para poder viajar y hacer contenido de viajes y de lo que me apetece y me hace feliz porque quiero que la gente se quiera tal como es y para eso para inspirarme y haceros ver que os queréis tener que querer tal como sois y vais a llegar alto yo tengo que dar ejemplo y esa es mi intención entonces yo voy a llegar alto siendo como soy para haceros ver que si sois como sois también podéis llegar y cumplir lo que os propongáis entonces tengo que ir a por ello para poder motivaros a que vayáis a por ello pero claro no hay tiempo vital a ver si cuando termine el grado superior de marketing teletrabajo es más fácil o eso he pensado yo además con más dinero siempre puedes pagar a alguien que te edite que te haga cosas vale vale nos quedamos ayer con la promoción de ventas la promoción de ventas tiene múltiples beneficios estaba en la atracción de nuevos clientes ¿cuántos tiempos llevas en mi vida? si lo coma llevas un huevo ¿no? desde 2020 ¿sabes? lleva desde 2020 llevas más de dos años que es muy bonito además al principio si lo coma era el típico que estaba en las sombras os lo juro así escondido luego ya he decidido salir desde yo salía llegar la pandemia sí porque yo hacía directos antes de la pandemia pero hacía como ahora o sea hacía como ahora en plan tenía tiempo y ya está hola Kitty mi amor ¿qué tal? ¿cómo está? mi creadora de pendientes fashion favorita mira tía estos podrían ser tuyos perfectamente son de tu rollo mira mira son de 6 mira 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 que guapos holográficos de medusa tengo unas orejas tengo unas orejas de gato holográficas también no hay más de ver que de escribir pero ya no eres tan tímido y este top y este top tía de 6 mira que monada cuando lo dirige para mí y no es caro eh gente mira no me paga 6 me debería pagar pero no me paga 4 euros no 3 euros 3 euros chico 3 euros pero mira y mira que bien sienta que se ajusta perfectamente esto es una M y si las tienes más grandes te caben igual así que a lo mejor una S la hubiera petado pero la M bien es verdad ¿y quién era? puede ser que fuera tú me provocas a escribirte ar ar ¿qué tal Gigi? ¿cómo estás? ¿cómo te va todo tío? vale bueno para los que estáis llegando se supone que vamos a estudiar se supone sí chico quiero tener una copa más grande madre mía no 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 pero es verdad que no os voy a mentir que si algún día de mi vida me tengo que operar algo tengo muy claro las prioridades que me encantó y me quiero como soy pero creo que puedo mejorar como persona que le gusta la belleza y que le gusta la estética el arte hacer mal como persona que le gusta la estética y le gusta la locura es decir que yo me haría la sonrisa ¿veis? me quitaría la sonrisa entonces esto y yo como así algo así bueno si usted cuenta siempre que sonrío mucho me tapo porque no me gusta luego me perfilaría la nariz o sea me pincharía botos aquí entonces esto lo sube y te lo deja recto entonces el perfil te queda mucho más bonito pincharme labios no creo la verdad no lo sé depende de cómo me quedara la boca y luego me pondría más no me pondría tetas me subiría las tetas o sea me pondría aquí y haría así ya está porque hay unas cosas que te las suben de aquí y ya está o sea yo no quiero más pecho yo quiero que el pecho esté arriba que no se caiga y ya está guacha tres dos uno el que te la 궁금 tú 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 uego tú 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? no te lo no te lo no te lo no te lo mmm ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tendremos que cambiar Tendremos que poner algo más Tendremos que pegar ¿Tú crees que te quedas? 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 Pero ya está, ya está, ya está. ¡Suscríbete! 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 Es verdad ¡Suscríbete! 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 Mua 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 Pum Hmm 9 ¡Mmm! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En toda la notoriedad de la marca, os te digo, te haces más popular No, no, siempre, si productos necesitan realizar grandes esfuerzos Para darse a conocer, para llegar a los potencios clientes, presentarse en el mercado, haciendo saber quiénes son y ofrecer lo fundamental A través de las acciones promocionales se puede aumentar la notoriedad de la marca Aumento de los ingresos A través de la estimulación de las ventas, nuevos clientes o clientes actuales, la empresa logra aumentar sus ingresos Gracias a las acciones de marketing promocional contra el resto de las acciones de un competidor A ver, esto es efectivamente, si yo ahora pongo, por ejemplo, pongo el ejemplo del FastSleep porque es el ejemplo que estoy viendo últimamente Estoy viendo en septiembre que hay muchas chicas, porque yo sigo a chicas y a chicos Para ver sus tipos de publicaciones Cómo gestionan las imágenes Qué tipo de fotos suben Cómo las suben Qué censuran Cómo lo censuran Viste, es que a mí me gusta el marketing Me gusta, yo lo observo todo Qué frases, cómo lo dicen La interacción que tienen, ese tipo de fotos Depende del tipo de fotos, qué interacción tienen Todo eso yo lo sigo y lo veo Para inspirarme y para, pues, seguir un patrón similar Pero no igual, porque al fin y al cabo hay que diferenciarse Y eso lo veo de que ahora mismo es como Una tiene una promoción Y al poco otra saca otra promoción Y otra saca otra promoción Y es como, vale Claro, estás intentando hacerte notar en las otras Porque, claro, tienes una promoción O un producto más barato Y entonces vas a conseguir más clientas Porque al fin y al cabo vendéis más o menos lo mismo Y es como, agosto y septiembre es el día de las promociones También es verdad que llevo muy poco en este mundo Y no sé si es que esto lo hacen todos los meses No lo sé Lo iré averiguando ¿Se puede o no? ¿Cuánto resto de la atención de un competidor? No hay que olvidar que en la ocasión es la marca de estas promociones Para contar a esta relación de una empresa de competición Y no perder relancia Rotación y eliminación de stock Y reactivación de un producto determinado Es que reactivar las ventas de un producto Un servicio concreto Un número de realizaciones de marketing promocional Que dan salidas los productos determinados Venta personal Esta me gusta mucho, la venta personal La venta personal Implica un proceso más directo Con consumidor personal De la marca del potencial cliente Esto ofrece la oportunidad de argumentar Recomenzar al persona sobre los beneficios Presentado Por ejemplo, yo creo que los creadores de contenido Hacemos una venta personal Totalmente Porque al final Por mucho que yo esté llegando a 16 personas O 14 personas O 5 personas Y el mensaje va para esas 5 o 10 o 20 o 50 o 100 Es decir, que es más personalizado Porque si tú me hablas yo te voy a responder a ti Sabes, a ti No a nadie más que a ti Entonces, claro Por cierto, otra cosa Me tengo que acostumbrar a hablar mirando a la cámara Yo siempre miro Así Los miro fijamente Que creo que eso también hace Pero me siento un poco rara mirando a la cámara La verdad Es como Hola cámara ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y tú? Esto de no verme como quedo Se me hace raro ¿Os gusta más mirando a la cámara o si miras a la cámara? Así O así Importante Por sus características Las ventas personales No aplican todos los sectores ni productos Por ejemplo Es especialmente común en sectores como el automovilístico Ah, claro Como los coches Efectivamente Al final los coches lo estás vendiendo Más directamente Unicación personal Es la marca y potencia al cliente Es un proceso más directo Es la oportunidad de argumentar y convencer Los beneficios y brindar Y no aplica La venta personal no aplica a todos los sectores ni productos Esto es importante Las ventas personales requieren grandes esfuerzos en cuanto a recursos de la empresa En términos humanos, de tiempo y económicos Sin embargo, reporta un gran porcentaje de cierre de ventas Esto es verdad Al final, cierran más ventas Relaciones públicas Yo he trabajado de pequeña Mi primer trabajo fue de relaciones públicas Bueno, mi primer trabajo, si lo llamamos trabajo donde yo gané dinero Fue con nueve años Diez Nueve y diez años Yo hacía cocodrilos de bolitas y pulseras Y nos poníamos a venderlas en la calle La policía no nos decía, no, porque éramos niñas Y nos poníamos en la puerta de los supermercados A vender las bolsueritas Y los cocodrilos personalizados Para ganar un dinerito Y con el dinero que ganamos invertíamos en más producto Y así hasta que era un momento en que ganábamos pasta Para una niña pequeña, ganábamos pasta Para comprar nuestras chucherías y nuestras cosas Yo siempre me gusta hacer chuminadas Siempre Y claro Luego pues más adelante ya luego fui a Relaciones Públicas en la discoteca Que sobre todo pues me pagaban al final Y yo la gente no la traía porque la conociera Yo me iba a la calle A la calle A hablar a todas las personas que iban a la discoteca A decirles que tenían que entrar con mi cupo Con mi entrada Así que digo Chiquito, tienes que entrar con mi flyer Tú lo has visto, lo chulo que es Pero es que iba a ser la crema de la crema Tú tienes que entrar con mi flyer Los demás que le den Tú con el mío Tú lo has visto como mola, por favor Pues mira Con relación al estudio del mercado ¿Por qué elegiste usar FANSLY en vez de ONLY? Porque mira El ONLY no me va, no sé por qué Está como bloqueado No se me registra la identificación No sé por qué No me quiere Entonces dije Voy a probar FANSLY A ver qué tal va Y lo elegí por esta razón Yo voy a utilizar ONLY Porque creo que en este mundo hay que diversificar Pero con diferencias Porque si tú compras ONLY Y tú compras FANSLY Lo suyo es intentar comprar las dos ¿Vale? Para ganar más dinero ¿Vale? O sea, ya lo suyo sería La crema de la crema sería Que tú te suscribas al canal Que tú te suscribas al FANSLY Y que te suscribas al ONLY Eso sería la crema de la crema ¿No? Al final es beneficio por todos lados Y cuando tenga mi propia tienda de ropa Que compre ropa en mi tienda ¿No? Eso Eso sería lo máximo ¿Vale? Entonces ¿Cómo conseguir eso? Diversificando ¿Cómo diversificando? Pues cada cosa que ofrezco Es diferente Y ofrece una cosa Puedes consumirlas todas O puedes consumir la que más se ajuste A tus necesidades Que tú quieres un poco de alegría En tu cuerpo serrano Pues te coge FANSLY El ONLY lo voy a hacer Enfocado a dominatrix Es decir Enfocado un poco a la dominación De domina De ama No lo he metido en la misma pack que FANSLY Porque creo que alguien que consume Un contenido de FANSLY En el que yo hago roleplay así picante Pues y erótica y tal De repente Creo un contenido más de dominación Choca un poco Entonces pensé hacerlo en otra plataforma Como ONLY Que también Tiene su manera de promocionarse Y es más popular Pero no tiene la sección como FANSLY De diferentes suscripciones como PANTREON Entonces decidí Que el FANSLY Iba a ser para el contenido erótico Debido a que podía hacer La sección de fotos La sección de vídeos Y la sección más personalizada O de nudes Vale, Robert Si mañana es de directo Más prontito que mañana Salgo las 8 de la tarde Que el ONLY Que el ONLY Eso es una suscripción Y ya está Y luego si quieres algo personalizado Ya sé que es donde sacas la pasta Pero no como tal En la plataforma básica De suscripción ¿Sabes? Entonces Lo suyo es Tema dominación Y dominatrix Que es algo a lo mejor Más personal En el que va a ser más difícil Contentar a todo el mundo Y la gente va a querer Algo más personalizado Insultos a su nombre Menosprecios con su nombre Cosas así Eso Es como más personalizado Mejor en ONLY Porque considero Que FANSLY Tiene más salida Para un contenido erótico De diferentes niveles No sé me entiendas Para mi estrategia Me parecía mejor Utilizar este formato No sé cómo lo ves tú Esta es mi estrategia De marketing Que yo no sé marketing Estoy estudiándolo Y es la estrategia Que yo he considerado Ahora aún no he llegado Para visualizar bien las cosas Ni buscar No lo he hecho alguna Así que no lo sé Pero Es lo que yo pienso Ahora no la luz Se me va la mierda Entonces Aquí en Twitch Hago risas Hago ASMR Te diviertes Te ríes Interactúas conmigo Con mi persona Con mi forma de ser De verdad Me conoces Luego en YouTube Mi idea es Algo más personal O sea Más personal No más Más de calidad Hacer vídeos Y cosas más Curradas Por ahora no puedo Pero es mi idea Y luego está TikTok Que son cosas más jajas Y ya está Entonces TikTok Instagram YouTube Twitch Es un formato Como más Para conocerme a mí Como artista Y como loca De la cabeza Que soy Y pues eso Y luego los otros Pues Es otro Y la luz Está cayendo Adiós Y con relación A Twitch Y Marni ¿Nuestras plataformas Es bueno Como para trabajo O que era El problema De fansly Que es mi Mi miedo Es que la gente Asocia Que Twitch Y fansly Son lo mismo Que yo creo Un contenido erótico En una plataforma No quiere decir Que yo aquí Creo un contenido erótico No es lo mismo Que yo Por llevar escote Te quiera intentar Insinuar O que tú Te pongas tontorrón No para nada O sea No es mi intención Yo voy así Porque estoy más cómoda Así Tengo calor Y es lo que hay Chico Yo no he pedido la vida De hacer con tetas Entonces Puedes llegar a vivir De fansly De Twitch Y de Orly Y de todo esto Si te lo montas bien Claro que puedes Claro que puedes Perfectamente Ya tú Depende del contenido Que hagas Si tú Si yo en fansly Y soy sincera No hiciera solo erotismo Sino que también Hiciera explícito Te puedo asegurar Que creo que sí Que podría llegar A A A A A medio vivir De ello Perfectamente Llevo un mes Pero Pues Yo he decidido No tomar ese camino Porque Me siento más cómoda Solo haciendo erotismo Ya está Punto No hay más Pero dependiendo Pero dependiendo del contenido Que hagas Y como lo promociones Quiero que sí Puedes vivir de ello Lo que pasa es que Si te gusta A mí me gusta Un ambiente De amigos Un ambiente chulo Un ambiente guay En Twitch Si ese ambiente Se corrompe Por el fansly Le dan por culo Al fansly Porque yo vengo aquí A disfrutar Y a estar guay Y el fansly No es algo Que me haga falta La economía Que gano con ello No es algo Que me haga falta Lo hago porque me gusta Y porque mi intención Es hacer Lencería erótica Y es otra forma De promocionarme Al final Qué mejor Que usarme mismo De modelo Y poder ganar dinero Con la lencería erótica Y haciendo contenido Con esa lencería Y ahora bien Me estoy promocionando Marketing Todo Conociendo A otras creadoras Que puedan querer La lencería Y promocionarnos De tal manera Que conseguiría Sus seguidores Suscriptores Y ellos también De los míos Pero a la vez Conseguiría mi lencería O sea que les sale rentable Tendrían contenido Para hacer con la lencería Yo gano publicidad Y gano contenido Yo no veo errores En mi plan La verdad Bueno Ella debería haberme ido Pitando Corriendo Volando Corriendo Pitando Volando A tomar por culo La luz No queda sin luz Bueno Mañana De directo Ya gente Oye soy yo Mira que bonito Las historias Es como que brillan Quiero intentar Ah mira No te sigo Ah solo para suscriptores Ah pues no Si eres solo para suscriptores No te voy a seguir Vamos a hacerle raíz A este chaval Que es su primera Se me re Ay chiqui Como odio Que hagáis Que nos tengamos Que seguir Gracias Info Por el polo Bueno No hemos estudiado Mucho Nos quedan Una Dos Tres Cuatro Cuatro páginas Mañana Si que si Yo creo que mañana Si que si Terminamos Este propio tema Y nos ponemos ya Con el plan De marketing Parte Una estrategia Corporativa Y marketing Analítico Que este creo que es más Coñazo Porque habrá cálculos Y cosas Pero este es bastante Importante Creo Este ya Es más de analizar De calcular Y de todo Pues estudio marketing Corazón Bueno Mañana nos vemos Os recuerdo Seguirme en las redes sociales Si que dije Que el jueves Iba a subir contenido Al family de vídeos Pero es que no tengo Tiempo vital He subido un vídeo corto De fetiche De pies Y poco más Porque no me da la vida Así que Lo siento Os quiero Os adoro Y Y me voy pitando Al gym Para hacer ejercicio E intentar acostarme Pronto hoy Porque mañana Me levanto a las cuatro A la mañana Adiós 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 Gracias por la sub Por los follows Y por el apoyo A pesar de De esto Adiós Gracias por ver el video